Estamos de la nariz del diablo, para allá se va Cuenca, para acá se regresa a Río Bamba y ahí se avanza donde más pueda a Guaranda, Chandía, Quevedo. Y aquí se debería ver las montañas donde pasan las rielas del tren y donde el tren sube la montaña de retro, de retro. Pero la neblina no deja observar ese hermoso paisaje, esa arquitectura de la ingeniería moderna donde el hombre vence a la naturaleza, doblega a la naturaleza para poder seguir adelante con sus ambiciones. Así es, aquí tenemos a la Ranger de Averrollames, Maya de Quisadri, pegándose un largo viaje, un viaje, un viaje titánico, un viaje para la odisea, para la historia. Desde Quevedo, Chandía, Río Bamba, Colta, Alausí, Tixán y más, y así avanzando hasta Cuenca, a ver si llegamos y si no, ya llegaremos. Pues así es, filmaciones salmantinas Huawei, desde el sector de la nariz del diablo, para Salamanca, España, para toda esa familia.